infinitos consejos los mejores alimentos para tener unas uñas sanas y fuertes las uñas pueden llegar a ser un dolor de cabeza si son quebradizas y cuesta que crezcan en muchas de las ocasiones el problema radica en una alimentación deficiente y en una falta de nutrientes para desarrollarnos sanamente hoy te queremos compartir una lista de los mejores alimentos para que crezcan más sanas y fuertes e incluyen los en tu alimentación y nota la diferencia alimentos ideales para tus uñas 1 el aguacate es una fuente de vitamina b y e proteínas y ácido fólico que las ayudan a crecer hermosas y más rápido almendras posee selenio y biotina que procura el buen estado de las uñas 3 es la carne roja es rica en proteínas y hierro el crecimiento deficiente de las uñas puede deberse a los bajos niveles de este mineral 4 frutos rojos cuenta con vitamina c y antioxidantes que ayudan a fortalecer y evitar su rotura además favorece la absorción del hierro 5 germen de trigo posee proteínas vitamina b y ácidos grasos también cuenta con vitamina e y zinc una combinación perfecta de nutrientes para cuidar de las uñas huevos su contenido de azufre ayuda a la formación de la queratina y la biotina que combaten su quiebre luego leche es rica en calcio vitamina d que las fortalece levadura de cerveza también es rica en proteína vitamina b además de una composición de aminoácidos que protegen a las uñas del quiebre moluscos aporta minerales esenciales para la producción de queratina las nueces aporta ácidos grasos esenciales como omega 3 y 6 además de selenio y aporta vistosidad y elasticidad uña por uña el salmón sus ácidos grasos son clave para hidratar las uñas también su contenido en fósforo ayuda a la reparación de tejidos y células que las endurecen los vegetales verdes la vitamina a que posee es esencial para mantenerlas hidratadas de manera natural recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y en facebook en infinitos consejos de la novena de la novena CC por Antarctica Films Argentina